y agradezco esta noche al diputado Tonatiuh Bravo Padilla. Diputado, un gusto saludarle. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo para el público que le escucha. Bueno, de inicio, de inicio, diputado, sabemos lo que está ocurriendo en la Cámara después de un álgido debate. Pues ahora el tema, tras darse a conocer que el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, dio positivo a COVID, pues todos los que estuvieron cercanos a hacerse la prueba, diputado. Sí, de hecho, hay un dispositivo que la Secretaría General de la Cámara ha implementado para que todos los diputados podamos hacernos los exámenes cada una de las semanas que tenemos sesiones, de manera tal que podemos tener un seguimiento puntual de cada semana respecto de nuestra propia salud. Eso yo creo que es muy importante. Sin duda, sin duda. Diputado, después de varias horas de debates, está, bueno, ya la ley de ingresos, más de seis billones la cantidad que el gobierno federal buscará, pues, utilizar para el próximo año. Se hablaba de algunos impuestos. Finalmente, ¿cómo queda esta ley de ingresos para utilizarse el próximo año en calidad de secretario de la Comisión de Hacienda, diputado? Bueno, lo que pasa es que si el gobierno traía tres, cuatro temas que los tuvimos que abordar porque nosotros no estábamos de acuerdo. En un año de crisis económica, nosotros no creíamos inconveniente subir la parte del impuesto de IEPS a las gasolinas, al diésel, de tal manera que volviera a aparecer como que hay pequeños o medianos gasolinazos. Correcto. Esto fue entendido muy claramente por la Secretaría de Hacienda y fue lo primero que bajaron, bajaron la cortina en eso y en otros aspectos. Pero la verdad es que hoy la misericordia fiscal era muy reducida. Se reducían unos cuantos cambios en el impuesto sobre la renta, concentrados en las asociaciones que hacen filantropía y la verdad es que eran muy pocos cambios. En ese contexto, algo que salía a relucir ayer y que causaba debate, era que había una propuesta de Morena de modificar los recursos destinados para la cuestión de salud. Finalmente se descartó, pero pues hay una insistencia de utilizar esa gran cantidad de recursos, diputado. Sí, te explico cómo es eso. Se denomina fondo de gastos catastróficos a los recursos que se han ido depositando en el fideicomiso que hoy se denomina de fondo de salud para el bienestar. Ese fondo tiene como propósito apoyar a las personas que no tienen seguridad social para que puedan atender gastos catastróficos. Entonces nosotros evidentemente defendemos que se siga siendo el propósito de la aplicación de esos recursos y no se disponga de ese fondo para cualquier cosa. Nosotros estamos de acuerdo en que hoy en día se puede utilizar para la adquisición de vacunas, pero siempre y cuando sean como un acuerdo con los chicos que están en las primarias y por otro lado con las necesidades de los profesores. Ahora, diputado, seguramente la ciudadanía que nos está viendo esta noche se pregunta si la cantidad de recursos que fueron aprobados serán suficientes para las necesidades del país o como ha ocurrido en otros años cuando se aprueban precisamente los gastos que utilizará el gobierno, pues se quitan de un área para metérsela a otra. ¿Cómo son realmente estos gastos que se van a utilizar? Por ejemplo, para seguridad, para salud, para educación. ¿Hay recortes, hay ajustes o son lo suficientemente amplios para poder atender estas necesidades, diputado? Es 33 mil millones menos de lo que venía presupuestado. El día de hoy se le dio ingreso a una iniciativa de los diputados de Morena con el propósito de cambiar la ley de salud para poder disponer de esos recursos, pero para poder disponer de esos recursos, en nuestra opinión debe consultarse a las entidades federativas, a los gobiernos estatales, porque la aportación del 8% de ese fondo tiene que ver con una aportación de todas las entidades federativas. Correcto. Ahora el siguiente paso es que esta ley irá a la Cámara Alta para su análisis y su aprobación. Así es. De hecho, la ley de ingresos va para las dos cámaras, el presupuesto solamente para la Cámara de Diputados. Por esa razón, nosotros tenemos que mandar todo lo que tiene que ver con ingresos y la misión fiscal al Senado. Correcto. Pues estaremos al pendiente, lo volveremos a requerir. Bueno, y esperamos que sean los menos los legisladores que hayan adquirido COVID tras darse a conocer la situación del legislador Mario Delgado. Agradecerle, como siempre, al diputado Tonatiuh Bravo Padilla. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Saludos al público. Radio Escucha. Y estamos en comunicación.